Música Hola como estas hermosa Hoy estas en el canal Esme Moreno Gracias por ver un video mas conmigo El dia de hoy les traigo Como poder comprar esos pasadores Tan bonitos en la Ciudad de México Super facil de encontrar Y a buen precio Bienvenidas Les voy a pasar unas fotos De como localizar este local Es un local ambulante Es un puesto ambulante En el centro de la Ciudad de México Esta ubicado en lo que es República de Guatemala Me dieron tambien su ticket Para que podamos ir directamente Ellos se llaman Fantasias Quintana Y estan en República de Guatemala Número 69 local 10 Estan a un ladito De la entrada de la tienda Top belleza Les voy a pasar las imágenes Para que no haya ningun pierde Tienen estos pasadores hermosos Tambien este diseño que estamos viendo por aca Tambien este otro diseño Que es rectangular Como pueden ver es de perlas O este que tengo tambien en la cabeza Ya solamente me plancho el cabello Y queda perfecto Y bueno vean Que bonito diseño Tambien tienen este otro Que compre Cada uno esta en 15 pesos Y si tu te llevas el mayoreo Que son una docena Te van a dar el costo de 14 pesos Y te conviene Porque asi pueden ir tambien tus amigas A lo mejor entre 3 amigas Llevarse lo que es la docena Porque hay diferentes diseños Por ejemplo yo No me pude traer solamente uno Vean este Que por cierto Este me encanto Por el diseño de corazón Por la parte de atras Es asi el broche Este es otro En forma rectangular Este que tengo en la cabeza Cada uno Como les comento En 15 pesos En las imágenes Que estan observando No nada mas venden eso Esta chica Venden tambien ligas Para el cabello Cucas Le llamaban cucas O pasadores Mucha mucha variedad Para el cabello Bolitas tambien Otra variedad Que encontre Son estos Que pueden observar aca Que por cierto Son para el cabello Son como de ademas Pero igual de perlitas Y los dos Son de distintos diseños Tambien me los voy a poner En la cabeza Para que vean Que bonitos diseños Vean este Que bonito Se ve Igual Lo tienen En el mismo costo En 15 pesos Como pueden ver Tambien tiene perlitas Pero tambien Tiene unos diamantitos Encrustados Se ve Muy bonito Y aqui Esta Como te lo puedes Poner tambien Ahorita me lo puse Asi de rapido Ahorita voy a salir Y se me ve Muy muy bonito Este es un diseño Tiene ahorita dos Solamente Y los dos Me los traje El que tiene aca Tiene incrustado Unas piedritas Pero este Tiene unos moñitos Le voy a quitar Este empaque Para que ustedes Lo puedan ver Vean Es asi De moñitos Es Un tamaño Estandar De hecho Lo que es la liga De atras Se puede estirar Para todas las chicas Estos son los unicos Dos modelos Que tiene Este de moñitos Que pueden observar Ahi Como les digo Quince pesos Y este otro Que se ve hermoso O si a ti te gustan Los pasadores Tambien Como estas Vean que monada Que bonitos Y ya los estuve Utilizando Sobre todo Este Y este Ahorita lo estrenamos Yo creo Que asi Me lo voy a quedar Se ve muy bonita La diadema Y como les digo Estan en quince pesos Consiguen Lo mas Económico Porque yo Anduve buscando En otras tiendas Me fui A varias tiendas A ver los precios Encontre una Que se llama Novedades Ahi Estan en veinticinco pesos En otra Los encontre En veinte pesos La mayoría de las tiendas Del centro De la ciudad de mexico Pero aqui Donde yo les digo Estan en quince pesos Solamente Y bien vale la pena La verdad Aparte la chica Me dijo Que va a traer Mas modelos Y de verdad Si ustedes van Entre tres amigas O mas Chicas que quieran Les van a dejar El mayoreo En catorce pesos De hecho Aqui esta Yo me traje Cinco Y por los cinco Fueron Setenta y cinco pesos Nuevamente En la cajita De información Les dejo Todos los datos Para que ustedes Vayan Y esta chica Va a estar trayendo Mas modelos Ya que ahorita Ya sabe Que estan de novedad Vienen en estos Empaques sencillos Pero lo importante Son los pasadores Que se ven tan bonitos Vean Que chulada Este es uno De mis favoritos Creo que voy a estar Comprando mas de estos Este es el que ya estrene Este otro Para tus niñas Para ti Que te llama la atencion Todo esto Vean eso Son perlitas Muy bonitas Y tambien Habia uno En mas grande Como de conejo Vean este tambien Que este es mas sencillo Rectangular Y Como les digo Las diademas Muy muy chulas Chicas Hay muchas opciones En el centro De la ciudad De mexico En los puestos Ambulantes Asi conforme Vas caminando Vas a encontrar Precios mas accesibles Muchas veces Que las tiendas O que los locales O adentro de las plazas Aqui por ejemplo Les digo Estan en 15 pesos Y los chicos Y los chicos Muy amables Que por cierto Me dijeron Que si tu te llevas Mas Mas Le bajan Nos deja Un teléfono Que es el 55 17 62 22 54 Por si ustedes Quieren ver Si les mandan Por paqueteria Y demas Porque muchas Niñas me preguntan Directamente Con ellos Ellos sabran Si les hacen Paquetes Si ustedes Visitan El centro De la ciudad De mexico Ahi en esta Tienda Los encontre Mas Económicos Estuve buscandolos Por muchas Tiendas Para accesible Los costos Y bueno Niñas Eso es todo Solamente Queria pasarles Esta informacion Ya saben Que yo siempre Les comparto Direcciones Todos los datos Nuevamente Con calma Se los dejo En la cajita De informacion Gracias por ver Este video Informacion Porque es para eso Es para compartirles A ustedes Tambien lo que yo compro Y bueno Estas compritas Me gustaron Tengo otras compritas Del centro Que necesito Hacerles Asi que Van a ver Otro video Enseguida Las quiero mucho Pasen excelente dia Y recuerden Que tengo redes sociales En donde me pueden seguir Estoy por instagram Como Leak.esme Y en facebook Como es Mekakashi Alla son bienvenidas Alla estamos Tambien Haciendo varias Dinamicas Y de hecho Me gustaría Que se suscriban Porque proximamente Vamos a tener Un sorteo Asi que ya Les estare mencionando Las niñas Que me siguen Por alla Las veo En un proximo video Ustedes y yo Tenemos una cita Bye Chau 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 Chau